hay casos en los que los complejos influyen sobre el lenguaje en alto grado se constata que ciertas palabras inductoras determinan manifestaciones singulares idénticas a lo que se llama en filosofía y en lingüística aglutinaciones se dice que hay aglutinación cuando conteniendo la palabra principal de una frase por ejemplo una u todas las demás palabras de las frases son elegidas de modo que contienen igualmente una u el caso es frecuente en las lenguas negras cuando expresamos por ejemplo la idea un país de luz poniendo el acento en luz los negros dirían en su lenguaje algo parecido a un paus du luz todas las palabras secundarias adoptan la vocal de la palabra principal no ocurre así ya en las lenguas evolucionadas todavía se encuentra huellas de esto sin embargo en turco y en húngaro no obstante cuando se expresa un afecto en estas lenguas la palabra que lo formula con más fuerza tiene aún tendencia a repetirse como una rima el caso ideal sería el de alguien que al gritar hay repitiera hay 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 este es sin duda el origen de la rima todas las exclamaciones con potencial emocional poseen esta tendencia a la repetición a la atracción de otros elementos y a la aglutinación cuando se está de humor patético cuando se habla de forma emocional y afectiva se tiene tendencia a expresarse por aliteración tal es el origen del oratorio del verso cuando se está bajo el influjo de un afecto se tiene marcada una tendencia a expresarse en verso estos datos son muy interesantes y se relacionan con el hecho de que los afectos en el primitivo son inmediatamente ocasión de movimientos rítmicos el dolor por ejemplo es expresado por una elevación rítmica de los brazos las manifestaciones afectivas rítmicas en los primitivos en los negros en particular adoptan enseguida el carácter de la danza entre ellos nace espontáneamente una danza en cuanto ocurre algo que actúa sobre sus afectos he tenido ocasión de comprobarlo una vez de esta manera magnífica era la segunda noche que pasábamos en la selva estábamos sentados en torno al fuego cerca había un espacio libre luego venía la hierba del elefante y un poco más allá se perfilaban los árboles sombríos de la selva virgen se percibieron a multitud de rumores y gritos cuya procedencia no lográbamos averiguar fumábamos tranquilamente nuestra pipa y nos complacíamos de nuestra nueva vida de exploradores de pronto estalló un gran tumulto una mezcla ridícula de gritos de silbidos y de murmullos nos preguntábamos qué era lo que pasaba cuando el cocinero salió precipitadamente de su choza gritando que habían penetrado en su antro descubrimos entonces un rebaño de hierbas nos precipitamos sobre nuestros fusiles e hicimos fuego rápidamente pensábamos que habíamos hecho correr ríos de sangre al día siguiente por la mañana sin embargo no encontramos ni una gota con la emoción habíamos cerrado nuestros blancos este incidente como es natural había excitado mucho a nuestros boys el que las hienas hubieran penetrado en la choza del cocinero les había alterado tanto que al día siguiente tuvieron que lanzar el asesinato del cocinero para las hienas uno representó al cocinero durmiendo junto al fuego otro fue una hiena que saltó bruscamente sobre el durmiente y lo estranguló en medio de grandes gritos esto fue repetido unas 20 o 30 veces y los otros boys expresaban una satisfacción evidente ante aquel espectáculo que verdaderamente valía la pena contemplar durante dos días no hicieron otra cosa que danzar así las emociones de los primitivos son resumidas en forma de danzas y de cantos he asistido a espectáculos análogos a nuestra llegada a ciertos poblados nuestra entrada era anunciada en todas las ocasiones por cantos acompañados con una cítara de tres cuerdas tres grandes hombres blancos han venido a nosotros tienen cigarrillos y cerillas y nos los darán estamos muy contentos de que hayan venido entre nosotros etcétera nuestra llegada también tenía que ser resumida en esta forma pregunta los métodos de la asociación de los que usted nos ha hablado son todavía utilizados en la práctica o no tienen ya más que un valor histórico respuesta no son empleados ya sino por principiantes del análisis que carecen de seguridad se les utiliza también en la enseñanza pues constituyen un método incomparable para mostrar la eficacia viva de los complejos personalmente no los empleo ya en la práctica gracias a ellos se ha adquirido suficiente experiencia para no tener necesidad de quintos de segundo con objeto de constatar ciertas vacilaciones o ciertos trastornos que percibo directamente más para un propósito didáctico el método de las asociaciones conserva todavía su primer valor es extremadamente fructífero cuando se trata de establecer la comprensión de los mecanismos psíquicos sobre una base sólida ocupémonos ahora de la utilización teórica de las experiencias de asociaciones estas experiencias conducen a conclusiones que son de una importancia extrema para el desarrollo ulterior de las nociones fundamentales gracias a ellas nos podemos hacer ya una idea de los rasgos esenciales que caracterizan a las neurosis y al modo de acción del inconsciente el complejo como hemos visto es un contenido psíquico de tonalidad afectiva que puede ser bien inconsciente bien consciente en grados diversos al ser ciertas palabras inductoras atraídas captadas por un complejo sin que se sepa claramente de qué manera forman parte de él sus relaciones con el complejo son relaciones llamadas simbólicas sería preferible decir aluden al complejo son una alegoría verbal que lo sugiere así recordemos el caso del sujeto que participó en una riña navaja es poco probable que la palabra puntiagudo haya sido una parte integrante de su complejo el cual sin embargo ha sido alcanzado por esta alusión periférica si yo hubiera registrado con este mismo sujeto las reacciones determinadas por 100 nuevas palabras inductoras es seguro que entre estas un cierto número habría alcanzado otra vez su punto débil sucede en estas experiencias como la vida corriente en la que nos complacemos a veces en alusiones que aún siendo indirectas no por ello dejan de alcanzar el secreto y en las que empleamos una multitud de expresiones llamadas erróneamente simbólicas y que son propiamente alegóricas así por ejemplo los eufemismos que traducen sin referirse a ella en apariencia la idea de robar meterse en el bolsillo limpiar virlar etc hay numerosas figuras verbales que han pasado a la condición de proverbios que aluden así actividades emocionales de las que se prefiere no hablar directamente el argot la jerga el lenguaje de todos los días tienen en este sentido una imaginación inagotable y forjan sin cesar innumerables perifrasis que constituyen alusiones más o menos directas a complejos un complejo en efecto a causa de su potencial afectivo es como una sopa demasiado caliente que no se puede llevar a los labios nos contentamos con rodearle con palabras aislándole como podemos y con hacer ilusión a él es igualmente esto lo que ocurre en el lenguaje religioso en particular en cuanto se trata de objetos esotéricos se les elige designaciones indirectas por ejemplo era usual durante los siglos 1 y 2 después de jesucristo no llamara a cristo directamente por su nombre se decía simplemente el pez los otros secretos de la religión que se convirtieron más tarde en los sacramentos tampoco eran entonces designados más que de forma alegórica como misterios de suerte que el profano no podía es decir no debía comprenderlos constituían todavía en esta época contenidos religiosos muy candentes en particular por el hecho de que eran de lo más peligrosos encontramos así todos los sobrenombres posibles e imaginables para las cosas que se quieren disimular las designaciones indirectas y alusivas hechas sólo de asociaciones mediatas no son pues propiamente hablando símbolos para comprenderla bien hay que situar de nuevo la experiencia de asociaciones en esta fenomenología general del espíritu humano pues las relaciones mediatas con los complejos muestran la curiosa actividad de estos un complejo en efecto es como una especie de imán un centro cargado de energía atractiva que se anexiona todo lo que se encuentra a su alcance incluso cosas diferentes cuando por ejemplo hemos vivido un episodio notable conservamos en la memoria ciertos detalles de la localidad de los olores etcétera que quizá son en sí perfectamente ajenos e indiferentes al sentido del complejo no por ello dejan de ser englobados por el complejo en la esfera tabú son también marcados por el signo del tabú y convocados oportunamente pueden actuar como estimulantes condicionales del complejo por esta razón se dice que el complejo ejerce un efecto atrayente y asimilador quien quiera que se encuentre bajo el influjo de un complejo predominante asimila comprende y concibe los datos nuevos que surgen en su vida en el sentido de este complejo al que quedan sometidos en resumen el sujeto vive momentáneamente en función de su complejo como si viviera un inmutable prejuicio original los complejos nuestras experiencias lo muestran claramente gozan de una autonomía acentuada es decir son entidades psíquicas que van y vienen según su capricho su aparición y su desaparición escapan a nuestra voluntad son semejantes a seres independientes que llevasen en el interior de nuestra psique una especie de vida parasitaria el complejo hace irrupción en la ordenación del yo y permanece así por su conveniencia experimentamos las mayores dificultades para desembarazarnos de él además como acabamos de decir un complejo en cuanto se manifiesta de forma sensible altera nuestra conciencia nos obliga a asimilar a comprender quiero decir a cometer malentendidos en función de su tonalidad propia turba nuestra memoria las respuestas influenciadas por complejos no dejan recuerdos fieles o son olvidadas el valor de nuestro testimonio se ve comprometido por la acción de los complejos hasta el punto de que estos nos empujan incluso a mentir sin darnos cuenta a contradecirnos pues cuando un complejo reina en nosotros ya no somos del todo nosotros mismos la experiencia de asociaciones prueba elocuentemente todo esto no podemos con él el complejo constituye por así decirlo una entidad psíquica separada sustraída en medida más o menos grande al control jerarquizante de la conciencia del yo de aquí el hecho singular de que los complejos pueden ser provisionalmente conscientes para desaparecer y hundirse luego eventualmente en el inconsciente desde donde nos mantienen bajo su férula sin que notemos siquiera que sufrimos su influencia pues cada vez que un complejo manifiesta su presencia desplegando actividad provocan la conciencia un efecto típico el representado por este esquema supongamos que la conciencia tenga determinada fuerza determinada tensión y que la línea horizontal a a represente su nivel en el estado de vigilia si existe un complejo y comienza a activarse entra por así decirlo procediendo de abajo en el nivel de la conciencia según la curva bb la conciencia al mismo tiempo de ceder su nivel se constata un descenso del nivel mental es decir una disminución de la intensidad de la conciencia según la curva ap si esto como lo representa nuestro esquema se produce de forma intensa hasta un estado en que el complejo ejerce un dominio total sobre el sujeto la conciencia durante este lapso de tiempo se encuentra suspensa se hace subliminal recubierta como está por el complejo es entonces como si no se dispusiera ya de ninguna conciencia normal y como si no existiera más que el afecto constatamos pues una especie de compensación dinámica entre el complejo y la conciencia no vemos sólo al complejo erigirse hasta el nivel de la conciencia superarla al mismo tiempo asistimos a un abatimiento de la conciencia que se vuelve soñadora desatenta cediendo en cierto modo al complejo la plena intensidad que caracteriza el estado de vela este descenso del nivel mental se produce con frecuencia en la vida corriente sin que se llegue a localizar el complejo que lo ocasiona pues este se mantiene imperceptible tanto para el sujeto mismo como para una persona que lo observa sólo la debilitación de la conciencia es perceptible se asiste de pronto a una pérdida de intensidad de la conciencia el sujeto se vuelve distraído no presta ya correctamente atención y si se le pregunta qué le pasa no sabe responder los primitivos dicen que estos casos es lo que sucede es que los ha abandonado un alma lo que expresa bellamente el hecho de que una parcela de energía de la conciencia ha sido transferida a un complejo subyacente ciertos enfermos mentales expresan este fenómeno diciendo me han robado mis pensamientos como si el complejo de pronto aspirara hacia sí lo que ordinariamente se produce en la superficie de la conciencia la jerga psicológica llama esto una pérdida de líbido pues ésta ha sido captada por otro centro la energía sin embargo no desaparece sin dejar huellas va a enervar a un complejo ya existente de ello puede resultar perturbaciones verbales estados de excitación trastornos de la circulación etc pues los complejos son una especie de parásitos psíquicos capaces de anidar en tal o cual función estas curiosas manifestaciones han suscitado tempranamente intentos de explicaciones los complejos es decir las entidades que presentan las singularidades que hemos destacado han sido sentidos en el pasado como si fueran kobolds y elfos seres sin corazón y de alma helada los complejos en efecto son el origen de la representación de los kobolds los cuales hablando propiamente son fragmentos psicológicos hechos hombres a causa de un mecanismo que debemos precisar todo fragmento psicológico tiene en sí indudablemente la tendencia a redondear su personalidad así por ejemplo entre los alienados las voces que estos escuchan son pensamientos que se les escapan que se han emancipado del control del yo y que se han hecho audibles ahora bien estas voces y aquí está lo esencial para nosotros no se contentan con expresar los pensamientos que las inspiran sino que pretenden además ser la expresión de una personalidad dada de un yo definido tal es la razón de que el enfermo sea indefectiblemente víctima de la convicción de que quienes hablan con esas voces y quienes le persiguen son seres y es a causa de esta tendencia a la personalización por lo que nuestros complejos han sido aprehendidos en el pasado bajo forma de elfos y de kobolds los primitivos en un mismo orden de ideas consideran que el ambiente está vivo y que más o menos todo lo que figura en el mundo circundante está dotado de palabra cuando un problema los inquieta van de noche a la selva y hablan con los árboles que les prodigan sus respuestas o también hallándose en el bosque puede ocurrir que un árbol se dirija a un primitivo y le ordene hacer tal o cual sacrificia el hombre entonces debe obedecer igualmente todos los animales pueden hablar y todos están dotados de una comprensión profundamente humana no hay en ello motivo de asombro pues los elementos del alma del primitivo no se mantienen coherentes en el mismo sino que se encuentran proyectados en las cosas o los seres del mundo que le rodea en los que producen eco también nosotros proyectamos todavía nuestros datos psíquicos en el mundo exterior nuestro mundo es aún un mundo animista aunque de forma menos manifiesta y menos evidente para nosotros pero si nos fuera dado ver nuestra vida actual o leer libros de la época presente con una perspectiva de 2000 años veríamos con sorpresa todo lo que nuestra vida contiene de proyecciones hoy no las percibimos tienen la evidencia y la naturalidad de las cosas que no pueden ser de otro modo sin embargo ya se pueden descubrir ciertas proyecciones hay por ejemplo personas que tienen que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para lograr darse cuenta de que otro ser no es ni malo ni vulgar atributos que le aplican gratuitamente en función de la proyección de sus malos aspectos personales sino que vive según una psicología diferente de la suya propia o también siempre hay gente que cree que lo que ellos juzgan bueno es válido para el mundo entero todos estos son rasgos primitivos que estamos muy lejos de haber superado así los complejos que llevamos en nosotros nos hacen vivir en un mundo de proyecciones que escapando corrientemente a nuestros sentidos invalidan de modo considerable el valor de objetividad de los testimonios que estos nos proporcionan el campo de influencia de los complejos sin embargo no se limita a esta revelación ya de por sí inquietante la autonomía singular de los complejos su facultad de sustraer energía a la conciencia y de apropiársela de ocupar por un instante el puesto de ésta de influenciarla y regenerarla todo esto se encuentra de forma sorprendente en un complejo normal el complejo del yo se supone en general que los complejos no son normales mientras son necesidades vitales el yo el complejo del yo es un ejemplo de ello el yo es un complejo que dispone de energía que es autónomo y que se siente libre imagino que posee una voluntad libre que puedo hacer lo que quiero e ir a donde me parezca pienso que todo esto es un derecho mío ¿qué es este complejo del yo? es un amontonamiento de contenidos imbricados unos en otros dotados cada uno de un potencial energético y centrados de forma emocional en torno al precioso yo pues el yo tiene un efecto poderosamente atrayente sobre toda clase de representaciones puede incluso por sí solo ocupar toda la conciencia se accede así a una conciencia de sí exclusiva mezquina y penosa que se agota en la preocupación y en la percepción de su comportamiento exterior se está poseído por el propio yo piénsese en un orador tímido que tiene que ganar su cátedra y que prefiere que se lo trague la tierra etc los otros complejos como hemos visto tienen poderes análogos pero existe una diferencia primordial entre los complejos en general y el del yo en particular el yo está dotado de conciencia de este modo puede volverse sobre sí mismo y concebirse a sí mismo mientras que los otros complejos no parecen testimoniar ninguna conciencia por otra parte es muy difícil por no decir imposible precisar si los complejos tienen o no conciencia de ellos mismos es frecuente que alguien se entregue a una acción que piensa que está realizando conscientemente cuando en realidad se produce sin que lo sepa esto es más frecuente de lo que se suele creer es sorprendente ver lo que la gente piensa unos de otros desde el punto de vista de su conciencia recíproca que nos garantiza que en un ejemplo ordinario las relaciones de los contenidos periféricos con su centro no constituyen una especie de conciencia no se correspondan con las relaciones que existen entre las componentes periféricas del complejo del yo y su propio centro el yo relaciones que son precisamente la conciencia no podemos absolutamente ni probar ni invalidar la probabilidad de una conciencia inherente a los complejos acaso estos poseen trazas de conciencia en esta hipótesis los kobolds serían seres inmortales que despreciando el interés general y a costa del conjunto actuarían como individualistas por su cuenta hemos constatado más arriba una compensación dinámica entre la conciencia y los complejos lo que nos obliga a abordar la cuestión de la energética psíquica designo la energía psíquica en general por el término del líbido mi hipótesis inicial es que si la psique forma un sistema relativamente cerrado posee un potencial energético que se mantiene inmutable a través de todas las manifestaciones de la vida es decir que si la energía suspende una de sus exteriorizaciones reaparecerá en otra supongamos el caso de alguien que se interesa con pasión por una materia cualquiera un buen día todo el interés que tenía por ella se evapora dejando paso a una fría y razonable inferencia ahora bien la energía en un sistema cerrado no podría desaparecer de un punto sin surgir en otro y debemos preguntarnos a dónde ha pasado la libido en qué nueva esfera de la persona se ha fijado un favor de qué necesidad superior ha cambiado de objeto efectivamente en el caso de nuestro ejemplo no dejaremos de observar en nuestro sujeto algo insólito que denota la presencia de la energía aparentemente desaparecida si nuestra mente tiene en cuenta esta regla podemos constatar una especie de causalidad en el seno de los acontecimientos psíquicos causalidad que no es una continuidad lógica sino que presenta el siguiente proceso hoy un sujeto tiene un gran interés por tal o cual cosa este interés al día siguiente parece haber desaparecido pero paralelamente se constatan trastornos abdominales por ejemplo estos cesan de pronto a su vez y hace su aparición algo nuevo pongamos una angustia inmotivada en el pasado era imposible asignar una continuidad lógica y causal a esta serie de hechos en apariencia heterogéneos se sabía representar lo que una angustia podía tener que ver con tal o cual imaginación con tal o cual interés entre los cuales se intercalaba una diarrea dolores de cabeza vértigos un enamoramiento etc estos eslabones heteróclitos considerados inconmensurables entre sí no parecía que pudieran formar una cadena continua hoy sabemos que son la expresión de la metamorfosis de una misma energía que sufre saltos de nivel en general inerva a la conciencia pero a veces esta desaparece desciende algunos escalones y desencadena entonces accidentes tales como palpitaciones cardíacas dolores abdominales erupciones cutáneas para volver enseguida a lo psíquico a menudo bajo un aspecto inesperado por ejemplo el de una idea o un estado emocional obsesivos mientras el pensamiento energético era extraño a la psicología todos estos fenómenos sucesivos aparecían privados de denominador común se ignoraba las relaciones de equivalencia que han introducido una unidad fundamental y un encadenamiento en el seno de estas manifestaciones cuya observación más antigua había quedado sin explicar y aquí un ejemplo que ilustra lo que acabamos de decir sobre estas metamorfosis de la energía psíquica y que es particularmente interesante por el hecho de que dos de los más brillantes clínicos alemanes formularon sobre él diagnósticos erróneos se trata de una viuda de 56 años que cayó repentinamente enferma presentando estados singulares y desconcertantes una especie de confusión mental y gritos hidrocefálicos el reconocimiento no había revelado nada salvo una extraña afección cutánea que había aparecido seguidamente en la espalda y que presentaba pequeñas nudosidades lo que había hecho pensar en un tumor maligno no sé por qué azar fui consultado en este caso puesto que no habían considerado un posible origen psíquico sin embargo al reconocer a la enferma constate que la erupción cutánea era simétrica a ambos lados de la espalda luego hice que me traje en el historial de la enferma en el que se indicaba el lugar y el día en que había aparecido el primer grito hidrocefálico qué pasó entonces pregunté a la enferma para que de pronto empezara todo esto no lo sabía no tenía la menor idea hasta entonces había estado perfectamente bien de salud y todo aquello había comenzado de modo repentino pregunté a los médicos que la habían tratado los cuales me respondieron que habían investigado consensudamente que habían preguntado incluso a los padres y al hijo de la enferma sin haber descubierto nada en particular pero terco como yo lo era y como lo sigo siendo le pregunté de nuevo a la enferma reflexioné una vez más era la semana anterior a la navidad periodo de fiesta en el que se queda uno en familia continuaba negando resueltamente probablemente hacía usted los preparativos de navidad no no los hice ¿por qué? porque mi hijo se marchaba ¿por qué se marchaba? iba a casarse y tenía que partir sí en contra de mi deseo ¿en qué fecha? tal día y ese fue el día precisamente cuando sobrevino el primer grito hidrocefálico le dije a los médicos sapientizat es una histeria lo que fue confirmado poco después cuando me marchaba la enferma me alcanzó en la puerta y me dijo doctor me alegro de su diagnóstico yo siempre había pensado que era un caso de histeria la desaparición de una de sus razones de vivir había sido seguida en la enferma por una acumulación considerable de energía en un lugar determinado inadecuado de su organismo psíquico lo que había provocado sus gritos hidrocefálicos cuya causa no lograba explicarse la enferma una viuda no podía aceptar que su mal era causado por el amor de su hijo hacia otra mujer algo en ella decía revolviéndose mi hijo amante me abandona y me deja viuda por segunda vez de aquí sus gritos pues la enferma no quería confesarse a sí misma su verdadera situación afectiva no quería no quería no quería